Ya arranca, amigos, el puntapié inicial ya se juega. Nos conocimos de casualidad, vos ibas en tu auto, yo por la ciudad, caminando con amigos, miento, chicas pasar, y vos cruzaste justo, y entonces quise hablarte, pero mostrarte tus dientes, si me huyiste, porque es indiferente, a lo que quieres. Tu papá, pero acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Nena, yo no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos. Juro que no quiero comprometerte en ti, quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Juro que no quiero comprometerte en ti, quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Nena, yo no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos. Juro que no quiero comprometerte en ti, quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Juro que no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos. Nena, yo no quiero comprometerte en ti, quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Nena, yo no quiero comprometerte en ti, quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Bueno, por suerte nosotros, no solamente en la radio, sino en el mundo racing, nos conocemos casi todos, entre todos y todas nos conocemos. Generalmente hace mucho tiempo que vamos a la cancha juntos, después de la cancha trasladamos nuestra pasión al periodismo, después de la cancha trasladamos la pasión al periodismo y la trasladamos a la radio, y después de la radio tal vez nos encontramos en... Nos conocemos todos, entonces es muy difícil que hoy yo pueda decir algo diferente a lo que pudo haber dicho aquí el Tano Cosimiglio, Juancito D'Aquila, el Chino Acosta, Agustín, Diego, Fede, cualquiera. Cualquiera que integra la familia de Racing Online o de los que vamos a todos lados y estamos en prensa en los estadios de visitantes o en la tribuna o en prensa de local, en la conferencia de prensa. Es muy difícil que yo pueda decir algo diferente a lo que realmente sentimos los hinchas de Racing un día como hoy. Después de habernos tenido que bancar el día más triste de todos los días tristes que nosotros vayamos a encontrar en la historia contemporánea de Racing. Y lo digo porque nosotros el descenso no lo vimos. ¿Peor que jugar la promoción? No, la verdad que no, porque si Racing se hubiese ido a la B no hubiese sido más triste que ayer, pero Racing ganó ese partido. No perdió, no se fue al descenso, jugó la promoción pero no se fue a la B. Entonces vos te encontrás con el día más triste de toda tu vida y hoy... Estábamos a un punto, ese partido no fue por la promoción, todavía quedaban posibilidades. Siempre nos corrige Pepe. Fede habla con Belgrano, los dos partidos con Belgrano. De quedar condenado a jugar la promoción. Le perdió con Colón y jugar la promoción. No, pero esa derrota con Colón no fue el día más triste de tu vida. Más humillante que jugar la promoción y estar a punto de irte a la B. No, humillante es una cosa y triste es otra. Es muy triste para mí. Ayer no saliste campeón. Si ayer te fuiste de la cancha como si no hubiese pasado nada, hay que replantearse un montón de cosas. Si no te fuiste triste de la cancha ayer... No, triste sí, pero no el día más triste de mi vida. ¿Cuál fue el día más triste de tu vida, futbolísticamente hablando? Sí, el día que jugamos la promoción. ¿Y si la ganaron la promoción los jugadores de Racing? Pero para mí era recontro humillante estar a punto de irse a la B. No, pero Racing no estuvo nunca a punto de irse a la B. Ah, no, jugó con Belgrano para ver si se quedaba o no. No es estar a punto. No, no tuvo que protagonizar una hazaña en los partidos de la promoción. Se tropezó Guyota y se tropezó uno que no hizo el gol y... Está bien. Racing ganó el partido contra Belgrano acá. Y allá lo empató. Sí, ya sé, yo conozco la historia. Nunca estuvo cerca de irse a la B. Ayer para vos, ¿no fue el día más triste de tu vida como un chico de Racing? La verdad no. Yo sí, ¿eh? Yo de mis 22 años para mí... Ayer tuviste un minuto de salir campeón y no saliste campeón. Salí campeón Boca. Sentí vergüenza. Vergüenza no. Yo no. Yo sí, porque somos el dame a reír. Y con razón. Vergüenza no. Vergüenza es otra cosa. No, vergüenza es otra cosa. Somos el dame a reír del fútbol argentino. Sí, eso sí, pero vergüenza no. Con razón. Vergüenza tal vez puede ser otra cosa. El tema es que también cada uno lo ve en su burbuja. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, chinos, porque ayer fuimos a ver campeón a Racing y salió campeón Boca. Fuimos todos al mismo partido. Había mucho más chance de que saliera campeón Boca que Racing. No, faltando cinco minutos, no. Faltando cinco minutos, Racing tenía más chance de salir campeón que Boca. ¿Qué me estás hablando? ¿A qué partido fui yo? Pero yo a la previa del partido había mucho más chance. No, yo estoy hablando del partido. Ayer fue el día más triste de toda mi vida como hincha de Racing porque Racing no salió campeón por un penal que pateó un pelotudo. Más triste no. Sentí que somos un club boludo, nada más. Lo que pasa es que no tenés, bueno, no sé, está bien. Vos pensá lo que quieras, pero bueno, no sé yo. A mí me estás hablando de otros sentimientos. Cada uno lo va a analizar. A ver, escuchándolo a Diego, ¿a qué me refiero con su burbuja? Seguramente los conocidos... Él está dentro de la burbuja de la vergüenza. No, no. Los conocidos de él deben decir ciertas cosas y de ahí viene la vergüenza. El día más triste para mí fue cuando me tuve que quedar cuatro horas después del partido a quemar cajones, a quemar el... ¿Cómo se llaman? Las roscas estas de mierda, de flores. Sí, sí, las coronas de entierro en la cancha de Racing, tirándolas por los agujeros, desde la tribuna de arriba, que caigan y quedarnos a quemarnos porque no podíamos dejar ahí once cajones de muertos. Para mí ese fue el más triste que intenté recordar. Después para otros y cada uno de nuevo, es su burbuja quien te carga, con quién es quien te enfrentás verbalmente y cuánto sabe. Se entiende, hoy los más chicos... Está bien, porque viven otra época. Todos vivimos otra época. Se entiende, no sé si a mí me carga uno de estudiantes, no lo entiendo. Y capaz que alguien mayor a mí dice, no, porque te acordás. Y bueno, evidentemente, capaz que... Todos no lo vamos a ver igual. Se entiende, lo que queda en claro es que yo escuché de gente que lloró. Yo escuché de gente que hablaba con el hijo como si fuera un hospital y despidiéndose. Gente que dice que tiene vergüenza como él. Gente que atravesó mucho, mucho dolor. Otra silencio. Pero no podemos decir que hay algo positivo en esta bosta. No, no, nada, nada. Exacto, nada, nada. Cero, cero. Yo creo que Racing nos acostumbramos a... Nos gusta buscar lo positivo y los héroes. Nada positivo. Y los que hacen las cosas bien. Nada positivo. Pero cuando a esa gente que le gusta buscar un responsable a favor, ¿se entiende? Cuando los invitas a... Che, busquemos a ver qué pasa en contra, no vienen a la invitación. No se buscan. No hace falta ni buscar culpables. Pero sí motivos o razones por las que vos llegás a algún momento. No aparecen. No aparecen. ¿Y qué pasa? Es la mejor defensa que puede tener hoy Gago, ¿entendés? No, che, no busquemos culpables porque si buscamos culpables es un momento feo. ¿Viste? Es como tener que ir al médico cuando sabés que algo funciona mal y te tienen que pasar por la... Tiene que haber una diferencia entre él y nosotros. La tomografía. Tiene que haber una diferencia clara entre él y nosotros. Cuando digo él, el técnico. Y cuando digo nosotros, somos nosotros. Que nosotros deberíamos salir a dar la cara por Racing y él no lo hizo. Ellos no dieron la cara. No lo hizo. Se ven por la puerta de atrás los jugadores. Y realmente. A mí me costó salir a la calle hoy. Salí a la vida. Me costó. Yo hoy por un motivo que no elegí tuve que estar con la campera. Y los buenos de Racing tuvieron dos días libres. Tenía por mi integridad física y la de otros. Bueno, bueno, la de los dos días libres... Bueno. No sé, yo en esa no... Para mí... Que también... No, tampoco hay que mandarnos a trabajo forzoso. Que van a jugar a la pelota que ese entero tiene. No, 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 también. Que van a jugar a la pelota hoy. Pero alguien debió haber dado alguna explicación. Eso sí. Eso sí. Tienen que dar la cara. Siguen a tiempo a que den la cara. Tienen que hablar. Tienen que dar la cara. Eso seguro. ¿Cómo va a suspender la conferencia de prensa a Gago? La insólita. ¿Cómo va a suspender la conferencia de prensa a Gago? Insólita. ¿Pero qué te iba a decir? Nunca hice nada y después de perder un campeonato... Tenés que pedir disculpas. Pedí disculpas públicamente. Decime cómo me vendiste el humo. El humo que me vendiste en la conferencia de prensa de los partidarios. Hacelo de vuelta y decime. Pido disculpas. Me equivoqué. Me equivoqué en los cambios. Pensé que podía cerrar el partido. No lo hice. Perdón. No lo hice. Busca la conferencia de prensa de Ruggeri. Olvídense las diferencias que tengan o si los acerca algo con Ruggeri. Busquen la conferencia de prensa de Ruggeri después de perder 7 a 1 con San Lorenzo. La cancha de San Lorenzo como él, como técnico de San Lorenzo. Y listo. Hacía eso y chau. Pero no decir nada. ¿Cuántas veces faltó a la conferencia de Gago? Nunca. Después de gimnasia no hizo conferencia. ¿Eso fue de visitante o de local? De visitante. Por eso, de visitante. Bueno, bueno. Pueden suspender las conferencias que quieran. No, no. No, tampoco. Sí, sí. Tampoco. No, tampoco porque hoy... Esperá. En ese momento... Sí, tenés razón. Hubo una que no fue. ¿De local? ¿Gimnasia? De visitante. ¿Gimnasia? Seguro. En un partido que fue en el interior. No, no. No le importa a nadie si faltó a la... Igual es más común de visitante que de local. De local es muy importante. De visitante puede haber... De local viene seguido de una renuncia casi siempre. De visitante puede no haber espacio para dar una conferencia de prensa, se te pueden aglomerar 200 periodistas en un metro y medio cuadrado, pueden pasar un montón de cosas. De local, después de perder un campeonato, es inconcebible que él no haya dado una conferencia de prensa o no haya hablado o no haya dicho, señoras y señores, hemos perdido, sentimos muchísimo dolor, mañana tal vez podamos llegar a hablar. Un abrazo, saludos a la familia, chau, me voy. Es que eso demuestra los referentes que no hay en este plantel. Incluso el técnico. Incluso el técnico. Incluso el técnico. No hay, no hay ninguno. Que en el partido más importante de los últimos 20 años de la historia contemporánea de Racing, no se atravesó toda la cancha para pedirle por fuera a Galván que no pateara el penal. ¿Cómo va a patear el penal más importante de su vida y de los últimos 20 años de la historia contemporánea de Racing, Galván? Evidentemente tiene un muy mal manejo de grupo porque con Alcaraz para sacarle un tiro libre que no definía nada lo hizo porque es un pibe del club y para pedirle un penal que define un campeonato dejó que lo pate cualquiera. Y no sé, no sé, Auche o Piovi o Luis Mocopetti estando en una pierna como informé antes. Lo que pasa es que si... Cualquiera, porque había 10 tipos antes de que ganó. Fede, si el técnico, yo pienso igual que vos, si el técnico tiene mal manejo de grupo, entonces no puede ser el técnico de Racing. Porque él no es que maneja mal un colectivo de la línea 134. Él tiene mal manejo de grupo y es el técnico de un grupo de 40 tipos. O sea, si el técnico de Racing no puede manejar un grupo, entonces evidentemente, evidentemente, no va a poder llevar a este equipo a ganar un campeonato, que es lo que yo vengo diciendo hace un montón de tiempo. Es imposible imaginarse. Cierren los ojos e imagínense a Gago saliendo campeón como técnico de Racing. Puede salir campeón como técnico de Boca, puede salir campeón como técnico de Botafogo, pero de Racing. No puede, porque ahora resulta ser que no puede manejar un grupo. Contra Tigre tiene la posibilidad de una copa. Si gana, en definitiva, es campeón. Si gana, ¿quién? ¿Campeón de los segundos? No, tiene que... Es una semifinal, en realidad. Campeón de los segundos, sí. Va a ser el segundo que va a enfrentar a Boca en el trofeo de campeones. Un segundo porque está Fabián... Son los dos segundos. Fabián Clinas, enganchado, que también quiere participar. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Fabi. No, bueno. Yo lo había escuchado de fondo. Perdón, el 2 de noviembre creo que gancha Huracán. Al menos leí por ahí que había posibilidades. Es muy probable que sea en la gancha Huracán. El horario no está del partido. Jugamos con Tigre. Sí. Está bien, ya esto sí está definido. El ganador no gana nada. No, no gana nada. Gana el lugar para ir a jugar con Boca. Claro. El trofeo de campeones es el 6. Porque Boca ya ganó dos campeonatos seguidos. El 6. Entonces no se puede. Lo lógico sería que le den ese trofeo a Boca por haberse quedado con los dos campeonatos. Sí, lo lógico es que no se juegue nada. Porque imaginate que Tigre le gane a Boca, le gane a Racing el miércoles y después el 6 le gane a Boca. O sea, va a ganarle un título a Boca por salir segundo. Sí. Entonces lo lógico es que... Pero creo que... San Lorenzo hizo lo mismo y le metió 4. No, pero creo que por reglamento no se puede. No se le puede dar un título a un tipo que no jugó. No se puede. Hay que jugar. Aparte está la tele, hay plata por medio, qué sé yo. Lo mismo va a pasar si Boca gana la Copa Argentina. Racing va a tener que ir a jugar a Abu Dhabi en la final... La Supercopa, en realidad. Imagina igual. Con Boca. Por ser segundo de la liga profesional. Claro, claro, claro. Aparte si Racing... Después, si Racing le gana a Boca ese título, ¿con qué campeón de la Copa Argentina juega? La que perdió con River 5 a 0. Ah, no. Jugaría... Vos ganás el trofeo de campeones si no juegas más nada. ¿Cómo no? ¿Saliste campeón? No, no. Sí, sí. Si Racing le ganó a Tigre, jugó con River. No, Racing. Racing ganó con River porque se le campeó en el torneo, claro. Ah, no. El campeón del torneo sí juega dos cosas. Pero no jugó... Pero, espera. La Supercopa Argentina se llama. Es la que perdió en Santiago del Estero 5 a 0. Supercopa Argentina. ¿No la jugó contra River, campeón de la Copa Argentina y Racing, campeón de la Copa esa de campeones? No, no. Es el campeón del torneo, 2018-2019, con Chacho Coudet. Claro. La Supercopa Argentina fue así. ¿Y para la Copa Argentina qué año ganó River? ¿Un año después? River ganó la del 2019, creo. Sí. El tema que después pensé que estuvo... O 2018. El tema que después la pandemia hizo que se fue por ahí. Sí, sí. Es por eso. A ver, no, no. Se llama Supercopa Argentina. Está bien. El trofeo de campeones es el campeón de la Copa de la Liga con el campeón del torneo. Racing, entonces, por ganarle a Tigre en Mar del Plata el día que fumó la cancha, no jugó más nada. No jugó más nada. No, pero salió campeón. Salió campeón. Claro. ¿De qué? Del trofeo de campeones. No, está bien, está bien. Sí, 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 sí. Pero no jugó más nada. No, no, no. Está bien. Bueno, bueno. Esa Supercopa que decís vos es la que se juega ahora en Abu Dhabi. Claro. Claro. Porque hay plata, te pagan un millón de dólares por ir a jugar. Y si Racing, si Boca gana la Copa Argentina, la juega Racing. ¿Contra quién? Por ser segundo. Contra Boca. No, no, ya por ser segundo de la Liga jugás contra el campeón de la Copa Argentina. No hay una final como en este caso. ¿Qué sería? Como semi. ¿Que sería Boca? Claro. Ah, perfecto. Vas a Arabia a jugar otra vez. Una final contra Boca. Una final contra Boca. Si es que Boca sea el campeón de la Copa Argentina. Correcto, correcto. Hay que hinchar por Boca. Correcto. Si no, la juega Boca contra el ganador de la... Contra Patronato. Contra Patronato, Banfield, Talleres. Listo, ya están. Son cuatro. Boca, Talleres, Banfield, Patronato. Correcto. En Aguda. Bueno. Ahora sí parece que está Fabi. Fabi, ahora sí, ¿podemos escucharte? Hola, Freddy, buenas noches. Ahí te escucho, ahí te escucho, amigo. Ahí te escucho. Buenas noches. Bueno, es una forma... En forma limpia. ...gentil de decir las cosas, ¿no? En forma limpia, exactamente. Sí, sí. Y, bueno, te puedo asegurar que ayer el día me salió como el traste. Fueron esos días que venían mal paridos desde la mañana, en el caso mío, ¿no? Voy al partido temprano que tenía que cubrir para poder terminar mi trabajo a las nueve y media de la noche de la española. Se viene una tormenta impresionante, se caen los sistemas, no tenía opción de verlo ni de escucharlo. Cuando se reestableció todo, ya había terminado el primer tiempo, no sabía ni cómo iba. Empieza el segundo tiempo, empiezo a ver el partido, cuando ya estaba todo en la redacción del periódico donde trabajo. Me como el gol del empate y cuando faltaban diez minutos, más o menos, era la hora de cierre. El jefe cierra las llaves de la redacción y no puede quedar nadie en la redacción, con lo cual me tuve que ir. Puse la radio, puse una radio de Argentina para escuchar el partido, volviendo en el coche. Y viene el penal, erramos el penal y ya mandé toda la mierda. Es decir, ya dije, vino mal parido de entrada y tenía que terminar mal parido. Pero después, reflexionando, llegando a casa, me acordaba de algo que le había pasado a un equipo español hace veintiocho años atrás. Al Deportivo de La Coruña, que nunca en su vida había ganado un título de campeón. Se jugaba el primer título con el Barcelona, los dos jugando en casa. Hay un penal en el minuto 89-90, prácticamente, como lo que pasó con Racing. Lo tiraba normalmente Bebeto, que jugaba en aquel momento en el Deportivo de La Coruña. No lo quiso tirar y tuvo que tirarlo Miroslás Yuki, el central. Tuvo que tomar la responsabilidad. Tiró el penal y se lo atajó el arquero. El Barcelona ganó y se llevó el título de Liga. Sí, me acuerdo. Y ahí, ayer me di cuenta lo que sintieron esa gente hace veintiocho años atrás en su propio estadio y fallando un penal en el último minuto. Sí, me acuerdo de esa situación. Me acuerdo de Bebeto haciendo así como una seña de que no quiero. Fabi, quédate, quédate porque tenemos que hacer un parate. La verdad es que hemos arrancado bastante tarde, pero bueno, bien valió la pena meterse en el medio de identidad racingista y hacer todo de corrido. Así que los invito a que presentemos oficialmente este programa y cuando volvamos seguiremos buscándole la vuelta a qué es lo que hizo Racing tan mal como para perder un campeonato. Fede. Faltando un minuto para que se termine el partido, ¿sí? ¡Uh, qué bueno! Si me permitís, esto lo acabo de leer hace un momento que lo mandó un amigo. El triunfo no es tan vencer siempre, sino en nunca rendirse. ¿Qué tenés? ¿Qué es ese U? Zárate. Estoy, no sé, dame espacio a Fake, pero bueno, lo acabo de leer y es rápido. En el chat de YouTube están poniendo lo mismo. Platense le rescindió contrato a Mauro Zárate horas después de que se viralizara su festejo por el título de Boca. Fuerte, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la tanda, ¿sí? Es Platense, ¿eh? Sí, Platense. O sea, a Platense le molestó. Yo opino que no hay que perder Platense en Racing, pero es fuertísimo. Claro, claro, claro. ¿Vos comparás esta situación con la de Cardona? Es la misma. El mismo me gusta. O la de Galván también podría ser. El mismo me gusta. No, Galván y... No, Galván, pero Galván es... No, no, pero pará, no, no. Está sacado contexto. No, pero no te estoy hablando... No, 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 no. No, no, no por el video en donde él hace 50 años dice que es de Boca, no. Yo te estoy diciendo por fallar la responsabilidad. No, 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 pero nada, Federico. ¿Qué? ¿Vos proponés? No, no, ¿qué proponés? ¿Sí? Está presta, muy bueno. Está bien, ¿eh? Es poco serio. Con opción 800 mil dólares, ¿eh? Pero... Sí, pero si no lo pagás. Pará, pará, no. No, no, no. No sé, que van a empezar con la... No, no, viste. ¿Para vos no pasó nada ayer? Gago va a entrar con esto de salvame Dios y ahí de once, van a desplegar la bandera, van a empezar a gritar que dale, que dale, que dale, que yo recupero a Cardona, yo recupero a este. Van a ir levantando linchera por todo once, ¿viste? Se va a... Los paqueros por mi casa. Se va a... Y lo va a llamar a Claudio María Domínguez. Claro. Pero igualmente, si los dirigentes le siguen dando bola a Gago, después de todo lo que pasó ayer, después de haberle armado un plantel como él quería, completo, es poco serio, ¿no? Y haber organizado todo también. ¿Qué es exagerado, rescindir el contrato de Galván? No, no tiene lugar, Fede. No te enojes conmigo. No me mires así, porque la gente no está así. La gente ve como me mirás. No me mires así porque no va con tu personalidad, sos una persona agradable, tranquila, qué sé yo. Me mirás como diciendo... Te saco la... Te pinta la película. Te pinta la película, saco la bombilla del mati y te la clavo en el ojo. No. Porque prensa se enojó cuando yo les dije a Orban y a Cardona, hijos de puta. Entonces, eso fue muy fuerte, muy exagerado, yo pedí disculpas, pero de rescindirle el contrato a Galván por haber fallado el penal más importante de los últimos 25 barra 30 años de la historia contemporánea de Racing, no es joda. Ya volvemos. El conductor del equipo toma la pelota en el círculo central, la para con maestría, levanta la cabeza, cambia de ritmo y ahora sí pasó entre dos, la gente delira, pero qué jugada. Momento único en la noche de Racing, inmejorable el día como siempre, brilla todos los días. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas sin pagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. Olilandia Champ, el lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ, camas de salto, videojuegos y full track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba Olilandia Champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba Luna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Volvimos. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Ni la hora está en el... Ah, sí, 57 minutos pasaron de las 8 de la noche, 19 grados, 7 décimas en todo Capital y Gran Buenos Aires. Hacía mucho tiempo que no tenía gente alrededor de Racing mío en la cancha llorando, ¿eh? Hacía bastante. Y llorando por los dos motivos, o sea, por el penal. Cobró penal. ¿Cómo van allá? Dos a dos. Llanto. Llanto por ver la definición ahí, 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 ahí abajo, ahí abajito, ahí, ahí. La definición. Llanto, llanto. Llanto, ese llanto es de... De tener la gloria tan cerca, tan cerca. Sí, 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 va a salir campeón Racing. Y me pongo a llorar. Y después el llanto de la derrota, de la tristeza. De que lo pateó como lo patearía yo. No, miento. Como lo patearía yo no. Lo pateó como un tipo que no tiene ni gana de justamente quedarse con esa gloria. De un tipo que juega como vive, o como tiene su cara, o como corre, o como defiende, o como se sienta en el banco de los suplentes. Hacía mucho que no me pasaba de ver a gente de Racing llorando. De todas las edades, ¿eh? De todas. 10, 12, 15, 20, 40, 60. Todas. Todas. Bueno, no sé que tienen ganas de que hablemos. Yo, cortito, si querés, en el medio de todo esto, si bien el partido con Tigre, no hay ninguna definición en cuanto a las entradas, ni en cuanto a un scoring. Lo que hay que aclarar es que para tener un scoring, para tener algo serio, Racing necesita hacer algunos cambios en el sistema que tiene. En el sistema es viejísimo. Lo hicieron justo con el estatuto. Viste a Tortuguita, ¿viste? Y, bueno, a ver, hay un proyecto, como en todo, no quieren hacer mucho ruido, porque la persona que lo tiene, Iván Saúl, que es gente de boletería VIP, y cada vez que tardan en engarparle, baja la palanguita, el sistema no funciona, entonces Racing no puede cobrar y demás. Esto que estoy diciendo yo, si creen que Iván Saúl no está enterado de que hay un sistema nuevo o demás, o porque yo lo diga acá va a pasar algo, es una estupidez. Viste cuando te dicen, no, no publican los mercados de pases, porque podría haber, el representante o el presidente de tal club, podría haber los números. Mirá, si van a necesitar una publicación de Twitter o de lo que sea, van al contrato y se fijan. Van al contrato y se te vean. Última mentí, si querés. Mentime a mí. Que te mientan a vos, a Diego, a Fede. Así que, bueno, no esperen soluciones en el corto tiempo. Uno. Y dos, se está olvidando el Tribunal de Conducta de darnos la sanción de Adrián Fernández. Espero que en algún momento eso medianamente se dé. ¿Por qué lo nombro esto? Porque para mí, faltan dos comisiones directivas. Le mandamos un saludo de paso a Julito Ders, que no pudo ver el partido, tiene un problema de salud importante. ¿Él? Sí, sí, sí. No sabía nada. No, hospitalizado, todo bien. Un abrazo para Julio Ders, entonces. Habiendo dos comisiones, dos lugares en comisión directiva, no se entiende por qué no siguen subiendo gente, como si no hiciera falta. O premiá a los que están laburando, que ya sabemos quiénes son y que está a la vista de todo el mundo. Premialos porque ya que, bueno, se tiene que comer el palazo que nosotros le estamos pegando a Blanco, a Gago, a quien sea. Y ayer hubiera sido una verdadera fiesta si Racing tenía otro resultado. Hay que empezar a reconocer, Racing tiene que empezar a reconocer el esfuerzo, está bien, de mucha gente. Hace un paréntesis porque tenemos mensajes que han llegado al 11 56 97 42 12, 11 56 97 42 12. Quiero decir que todos los mensajes que vayan llegando posteriormente a este programa los vamos a pasar igual, 11 56 97 42 12. Pasemos todo lo que nos permita Deportes Racing Radio, porque después de este programa hay otro, así que debemos respetarlo. Y los demás, entendiendo la coyuntura y lo que pasó, van a seguir siendo publicados a través de toda la programación de Racing Online. Dale. Hola, soy el zorro desde Tucumán. Bueno, mirá, Fede y la banda de destacados, los felicito porque la verdad los felicito tener el ánimo para dirigir el programa de hoy, ¿no? Es tremendo lo que... Hola, muchachos, le hablo, Edgardo. Con mucho dolor, dolor, muchísimo dolor. Vergüenza no, vergüenza de ser hinchas de Racing, no, dolor. Ahora, los 11 que estuvieron ayer en el momento del penal, por favor, si no están capacitados para jugar y ganarles a Tigre y a Boca, te den un paso del costado y se vayan. Es lo único que pido. Y cuando hagan un gol, pidan perdón, nada más que eso. No los quiero insultar ni nada, pero si hacen algún gestito, los voy a insultar. Tengo mucho dolor encima, mucho dolor, se me quiebra la voz, la puta madre. Abrazo, muchachos, y aguante la academia. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Habla Rubén Despeleta. Bueno, se cumplió más o menos lo que había dicho yo en principio, con Cago no se gana nada. Seguramente puede ser que negocie ahora la copa esta, Dulce Leche, y se juegan dos partidos. Pero queda demostrado que no tiene capacidad y aparte, ¿no? Siente los colores de Racing, de muchacho. El hecho de haber ganado un montón de partidos, el tiquitiqui, y eso no sirve de nada. En cuanto a este jugador que pateó el penal, bueno, ya se ha viralizado lo que dice que es hincha de Boca, este, ¿no? Así que se ve que hizo bien los deberes. Pateó tan anunciado, tan despacio, que creo que el nene mío de 15 años, la boca al ángulo. Y eso que River trató de que, por todos los medios, que le hagamos los goles. Así que, la verdad que es una vergüenza lo que hacen estos mercenarios. Creo que habría que hacer una limpieza de jugadores y, bueno, Dios quiera que dentro de poco, no sé cuándo serán las elecciones, si vaya este blanco y venga Milito, así más o menos se ordena todo porque es un despelo de terrazo. Un abrazo grande y, bueno, hay que aguantarla, pechugarla, pero la verdad que cuesta bastante tener que pagar mes a mes para que estos delincuentes se lleven la plata. Son unos mercenarios estos tipos. Bueno, no hace falta agregar más nada. El sentimiento de mi amigo el zorrito Maruñac de Tucumán es el sentimiento de todos. Yo lo voy a nombrar como corresponde, como se debe, con su nombre y apellido, porque es un tipo grande, que las pasó todas. Entonces hoy, que Racing estuvo a un minuto de ser el campeón y no pudo, no le pudo ganar a Boca, River e Independiente de un mismo día, los tres juntos, es el sentimiento de todos. Un tipo que no pudo terminar de mandar un buen tipo grande. O sea, si me lo mandara, si me hubiera mandado mi sobrino, que tiene 13 años, lo hubiera entendido, por supuesto, y me hubieran dado ganas de abrazarlo y de consolarlo, y bueno, listo, aguante Racing y ahora vamos a la cancha Bracán. Pero un tipo grande, que las pasó todas, que se fue al descenso, que jugó la promo, que vio cómo se tropezó José Luis Martín y Gullota, que perdió uno y dos, tres, 50 clásicos, que con River perdió 100 veces, que casi se va al descenso de nuevo, que estuvo 35 años sin salir campeón. Bueno, un tipo que hoy te manda un mensaje y no lo puede terminar porque se larga a llorar. ¿Qué otro sentimiento cabe? No entra ninguno otro. Ningún otro. Yo respeto a todo el mundo, respeto a los que fueron a la cancha ayer por primera vez y se sacaron una foto con Copetti después de que terminó el partido. Está todo bien. Todo bien. Pero la verdad es que me quedo con los tipos como el zorrito de Tucumán. Porque es mi sentimiento también. Ayer me quedé con las ganas de ver campeón a Racing y me chupa un huevo el campeonato del 2001, el del 2014, el del 2018, la Copa de Campeones, los clásicos, que ahora le estamos ganando seguido independiente. Me chupa la chota. Ayer estuve a un minuto de ver a Racing campeón y salió campeón Boca. Nos ayudó Independiente. River ayer no pateó el arco. Los negros que hicieron los goles no gritaron los goles. Tienen un penal para salir campeón y lo discuten entre seis tipos. El 9, el goleador, el que soñó toda la vida darle un campeonato a Racing o darle un campeonato al equipo de turno. No importa. No quiso patear. No quiso sumar un gol a su lista de goles. No quiso. Entonces, basta de enojarse conmigo cuando yo les digo a los jugadores de Racing que son unos hijos de puta. Porque ayer nos cagaron la vida. Nos cagaron el domingo, nos cagaron el mes, nos cagaron el año. Estuvieron a un minuto de salir campeón y perdieron. La oportunidad histórica de ganar un campeonato de élite contra River, contra Boca y contra Independiente en la misma fecha. Por favor, el que quiera creer que yo soy un exagerado que pide la cabeza de Galván. ¿A quién quieren que le eche la culpa de que Racing no salió campeón? Al técnico. También se tiene que ir. Porque no atravesó toda la cancha para decirle a Galván, un innoto futbolista que suplente de Racing, que vino de Huracán y que no tiene cara de otra cosa que no sea de jugador de fútbol. La responsabilidad de su vida y de la mía. Porque ayer mi vida estuvo dependiendo de Galván. No es exagerado porque para nosotros Racing es la vida. Es la vida. Es más importante que una madre, que un padre, que un hermano, que una novia, que una mujer, que un amor, que dos amores, que un hombre. Es más importante que todo. Y ayer se fue a la mierda. Ayer quedamos como unos boludos. Unos boludos perdedores. Basta de recordar todo lo lindo que viene pasándole a Racing en este tiempo. Cuando ayer dieron lástima. La última jugada discutiendo a ver quién no pateaba un penal decisivo en la vida de ellos y en la mía, dieron lástima. Yo hoy abrí mi programa. No hablen todo el día en redes sociales con las ganas que tenía porque este es mi espacio. Y yo me hago cargo de mi espacio y también me hago cargo de los jugadores de Racing y del técnico. Después podemos discutir sobre quién piensa de una manera y quién piensa de la otra. Pero me hago cargo. Me responsabilizo de mi espacio. Hablo. Digo las cosas que siento. Las digo como periodista y las digo como hincha. Ayer me arruinaron la vida y voy a estar mucho tiempo enojado. Pero porque tengo ganas. No porque sea un hijo de puta de que diga las cosas solamente malas que les pase a Racing. O que no me olvide de que Racing ya no sale más en los diarios por causas penales, de abogados, que no se va más a la B, que no juega a promociones, que siempre está ahí en la pelea, que protagonizó la definición de un campeonato y que los demás lo miraban por tele. Es verdad todo eso. Pero ayer estuvo a un minuto de la gloria Racing y la dejó pasar. No me conforma con haber llegado. Me conformaba a ganar. ¡Ganar! Y Racing perdió. Y como es la vida misma para nosotros, como no hay otra cosa más importante que Racing, ayer Racing perdió el partido más importante de la vida. De la vida misma, de estar tan cerca de salir campeón, cuando a nosotros nos costaba pensar en que en alguna vez lo íbamos a ver campeón. Porque claro, estábamos acostumbrados a que con el paso del tiempo era todo mal. Tapa de los diarios, contratapa, ir a jugar a Chile por un calefón, no tener agua caliente, el periodita lo tuvimos que hacer nosotros, el gerenciamiento, la promoción, otra vez irnos a la B, Carruso Lombardi, Chocho Liob. Todo mal. Hasta que resulta ser que construimos con el paso del tiempo una mentalidad ganadora que se vio opacada con el partido de ayer. Es mentira que debemos construir una mentalidad ganadora, porque cada vez que tenemos que hacerla fuerte, perdemos. No me quiero pasar más, les agradezco a mis compañeros, gracias Chinito. No, gracias a vos por venir. Gracias Fede. Nosotros también tenemos que hacer un punto crítico, porque ayer hicimos todo mal. ¿Como hinchas? Sí. Ah, eso habrá espacio. 40 minutos callados y gritar un gol independiente. Eso habrá espacio para, por supuesto, por supuesto. Habrá espacio para charlarlo, porque por supuesto hemos tenido, creo que de todos la menor responsabilidad, porque por supuesto... Pero es también contagio. Sí, sí, sí. Esto obviamente, todo contagio. Todo contagio. Gracias, Deguito. Un placer. Gracias a todos por estar al otro lado. Nos vamos a reencontrar mañana como siempre, y ustedes ya saben por qué. Porque la noche de Racing brilla todos los días. Se quedan con Deportes Racing Radio. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.